Bueno, que aquí está parte de serie que se llama flora, que mi intención es cuando el barco se hunde en el fondo del mar, y entonces ahí se queda el resto de cerámica o el resto de metales, y aparte de esto, empieza a crear otra vez un nuevo mundo con naturaleza, como colarina, o ahí entra peces, todo este mundo un poco así caprichoso, no controlado, pero parece como ha salido de forma espontánea que quería expresar. Y de serie de esto arriba se llama Sanagi, puedo traducir en español, se llama Kuri Sarida. Y quería como inspirado en novela, novela de novelista japonés que se llama Murakami, y una novela 1, 4, 4 que está hablando de dos mundos paralelos, y entonces, mundo real que estamos, y otro mundo imaginativo, lo que está haciendo Little People, persona pequeña que está tejiendo Kuri Sarida, de irlo sacando de aire, que esta parte me gusta mucho, irlo sacando de aire y tejiendo una Kuri Sarida. Y entonces, Kuri Sarida es como símbolo de esperanza, ¿no? Es como transformación de algo, futuro. Pero esta Little People que está tejiendo, esto tiene dos caras. Una cara como buena, otra cara es poco así, marvada o perversa, o poco, ¿no? Travieso. Y entonces, que estos dos mundos, ¿no? Que cuando sale algo transformado, dependen de nuestra mirada, va a dirección buena y otra mala. Yo creo que así, buena es cuando realidad transforma, parece vida más fugosa, con muchas imaginaciones, vida más interesante, más alegre o más interesante, esto es buena parte. Pero otra parte de la cara mala, ahora está ocurriendo mucho en mi país, se llama Otaku, que con mucha imaginación, pero se cierra en su habitación y que crea mundo nuevo, pero está en un mundo nuevo que no está conectado con la realidad, solamente pantalla y el mismo. Y no sabe, no quiere saber nada de vecino ni amigo, muy solidario, es muy solo. Y no tiene sentido de solidaridad, es muy egoísta. Y nada más que comer y trabajar así justo para ganar dinero, otra vez se mete en este mundo. Esto para mí es un poco así que personas robotizadas y cada vez hay más este tipo de gente y que a mí me da un poco miedo. Entonces, un poco reclamo, ten cuidado que todas las cosas hay que saberlas utilizar, que si utilizan todo así, ordenador y todo esto, estupendo, que mejor, pero no sabe utilizar correctamente, correctamente no para ganarla, pero si hay poco o no, equivoca todo aparato que invade dentro y que personas se quedan dentro como así, frío, vacío, no, como robotizado. Entonces, esto es un poco hecho así, sin limitar a esto.